Música ¿Te sentís bien? Sí Comunícaselo a tu cara Ay, Dios santo, el mundo ¡Qué bárbaro! Es que yo le voy a reír mucho en la nieve Es un caballo ¿Viste? No sé si viste la película No tiene que ver con ustedes dos No, no, pero viste tanto y retanto Cuando se pelean No, no, por ustedes Se pelean en la nieve Que está en una escena de amor Y el otro tiene una pelota Sí Va a ser que es muy gracioso El caballo Sí, de todo, de todo La cosa es que es muy gracioso Y como nos conocemos mucho Cuando trabajamos en Rico Siempre estábamos juntos Sí, conocemos los códigos Sí, y Dios es muy divertido Yo me divierto muchísimo Es muy divertido Igual vos sos más concentradita Es lo más La escena es una escena y estoy Y después me mando y digo cualquier cosa Pero contigo no puedo Yo no me caí Ah, ok Yo soy una experta esquiadora Hacer esquí, en Nowhere Abrir un poquito En Nowhere Yo soy una experta esquiadora Hacer esquí, en Nowhere En Nowhere Eso también En Nowhere, en Nowhere Waterfall o todo ¿Qué pasó con la novela de Chayanne? ¿Eso sabías algo? Sí Yo estuve con Chayanne ¿Estuviste con Chayanne? Sí ¿Y? Y él me decía que bueno Que eras divina Que obviamente quería ser Quería venir a la Argentina Y me hablaron de la novela Estuve reunido con el productor Este el director vino a Miami Y se está hablando Hay mucho interés Lo que pasa es que los tiempos de él Eran fin de este año Octubre, noviembre Diciembre y enero Y yo fin de este año Sigo con Muñeca Brava Y no se podían hacer las dos novelas A la vez, ¿verdad? Porque Muñeca es un proyecto Muy importante Que funciona muy bien Y no estaba bien descuidar este proyecto Aparentemente no se hace ¿Por qué se hace en algún otro momento? Cuando él puede, yo puedo Claro Me puse más en el camino Porque te jodo ¿Entendés ahora? Lo curioso de esto Es que todo lo que me acabas de decir Solo lo diría una mujer despechada Y si hay despecho Hay amor